Comenzamos. Hoy quiero transmitiros dos ideas fundamentales. Vamos a ver algunas ideas que hemos detectado en cuanto a experiencia digital en punto de venda físico. Y luego vamos a seguir a un consumidor italiano en su proceso de decisión de compra física. Pero vamos a ver cómo todo lo que es digital impacta y afecta a su proceso. En primer lugar, yo creo que en estos momentos, en 2014, casi todas las empresas offline que funcionamos estamos cayendo en la trampa de la zona de confort. ¿Cuál es la trampa de la zona de confort? Empezamos a ver brotes verdes, empiezan a salir los números, las compañías hemos tomado muchas decisiones y ya por fin empezamos a lograr resultados. Y nos resulta un poquito más difícil empezar a tomar decisiones a futuro que tienen que ver con digital. Y estamos, creo que, dejando el tema un poquito en segundo lugar. Como ejemplo de una empresa que para mí lo hace fenomenal y que ahora está en una trampa de la zona de confort, Mercadona. Mercadona es líder absoluto y claro en puntos de venta físico. Y tiene un e-commerce que la gente dice que está diseñado en el año 90, que podría ser, pero para mí la clave no es solamente el diseño, sino el modelo de negocio. ¿Para qué tiene el e-commerce Mercadona? ¿Para conseguir nuevos clientes? No, porque solamente puedes vender... ¿Se me oye muy alto o bien de tono? Bien. ¿Solamente puedes comprar en el e-commerce de Mercadona si solo si eres cliente de la tienda física, si solo si estás en el código postal de tu centro de compra? Entonces, tiene una estrategia absolutamente de no perder a su cliente físico. O sea, su estrategia es, si tú me compras Hacendado en mi tienda offline, estoy de acuerdo en venderte online, pero solamente si ya eres cliente mío. No están dando ese paso adelante de ir a nuevos clientes. Y para mí es que no quieren salir todavía de esa zona de confort de atender al cliente que ya les conoce. Y están dejando espacio para nuevas iniciativas que lo hacen fenomenal con diseños del siglo XXI. Entonces, yo creo que para ellos no es peligroso y yo no sería nadie para indicarlo porque son absolutamente líderes, pero no todos somos Mercadona. Entonces, la zona de confort es un estado aparente de comodidad que te puede llevar a una muerte en vida. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de que no nos suceda. ¿Algunas ideas y tendencias que quiero que nos hagan reflexionar? La primera es el Wi-Fi. El Wi-Fi que brilla por su ausencia aquí y que brilla por su ausencia en los puntos de venta físicos. El otro día estuve en Decathlon y me encantó. Es lo típico que nos pasa a todos. Nos quedamos sin batería, 18%, y no tenemos Wi-Fi. En este caso, Decathlon no me podía solucionar la batería, pero sí me solucionó el Wi-Fi. De repente veo que puedo acceder gratuitamente al Wi-Fi de Decathlon. Estupendo. Y no tiene miedo de que haga showrooming. Al contrario, cuando te logueas, lo que aprovechas es para hacerme una oferta de envío gratis. Perfecto. Multicanalidad completa. Me das Wi-Fi y a la vez me invitas a que compre online y me das envío gratis. Perfecto. Creo que es el camino para la mayoría de retailers. Impactar, dar Wi-Fi gratuito, facilitar un showrooming controlado y facilitar que tenga el envío gratuito a domicilio. Porque a lo mejor en ese momento me iba luego al cine y no me apetecía llevarme un par de bolsas. ¿Qué es lo que creo que está pasando también? Que los productos digitales se empiezan a fisicalizar. O sea, no solamente lo físico hay que pasarlo a digital, sino lo digital hay que pasarlo a físico. Como ejemplo, Angry Birds, un juego que no solamente ha creado merchandising, que ya estábamos acostumbrados, sino también un parque temático. Tiene todo el sentido del mundo. El consumidor no es on o off. Si el consumidor está contigo en off, dale oportunidad de seguir en relación con tu marca en el mundo offline. Mis hijos jugaban a Lego y les encanta Lego Movie, The Movie. Ha ayudado, toda la parte online y la parte de contenido ha ayudado a revitalizar la marca y hacerla cada vez más popular en los niños de corta edad. Y luego, por supuesto, los modelos de negocio físicos se reinventan y se digitalizan. Y además cambian. En este caso os pongo el ejemplo de Guapabox. Guapabox es la caja de suscripción del modelo de Vocento. Bueno, Vocento daba un valor añadido impresionante a las marcas como L'Oreal o las que vienen aquí para comunicar novedades de producto. De repente salen pure players que le permiten a esas mismas marcas de lujo, de cosmética, impactar a su consumidor objetivo de manera más rápida y más fácil y más económica. Y Vocento se queda sin la publicidad. ¿Qué es lo que hace? Digitaliza su modelo y lanza un concepto de caja de suscripción complementado y fortalecido por la parte offline. Con lo cual aporta mucho más valor a los L'Oreal de turno porque le aporta el modelo, las ventajas de digital con la potencia de la comunicación que tiene el grupo Vocento. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, le va fenomenal. Y luego las empresas tecnológicas, y aquí permitirme que haga un guiño a mi compañía, pues empezamos a integrar nuevas tecnologías para ayudar el Shopping Experience. En nuestro caso, que somos líderes en iluminación, pues integrando tecnología Wi-Fi, conectamos y permitimos que el usuario a través de app en el supermercado poder guiarle hacia el producto que desea. Lo estamos testando en nuestra casa matriz en supermercados de Holanda. ¿En el futuro funcionará? Es posible. Y luego, yo creo que cada líder, cada empresa que funciona offline debe encontrar la manera de salir de su zona de confort. Está muy bien en tu entorno controlado, en tu canal de distribución, en tu consumidor actual, pero el consumidor se va haciendo cada vez más mayor, entran nuevos consumidores que son cada vez más digitales. Entonces, yo creo que todos tenemos que analizar cómo salir de esa zona de confort y empezar a tomar decisiones y a implantarlas. Y los que tienen punto de venta físico, pues al final no todo el mundo va a querer comprar online. Y tiene todo el sentido cuidar los puntos de venta, que es algo que, excepto corte inglés, pues en muchos otros retailers veo que los han descuidado. Y claramente no debes descuidar lo que es tu gran fortaleza. Y pasamos ya al proceso de compra del consumidor. ¿Cómo digital va a afectar y va a interactuar con el consumidor hasta que tome la decisión de compra? Tenemos una nueva generación de consumidores en mi canal. Os he puesto ahí un artículo de otro compañero, colega, profesor de ICEM, Andrés Contreras. Y vamos a basarnos en el modelo de McKinsey, que lo hemos adaptado en mi compañía. Os presento a Filippo. Filippo es italiano, vive en Madrid, tiene 33 años, vive con su pareja y tiene un niño de un año. Como el 4 de mayo es el Día de la Madre, le va a hacer un regalo a su pareja y le va a regalar un producto de belleza, de mujer. Y quizás está considerando comprar una depiladora por luz pulsada. ¿Qué es lo primero que hace Filippo? Pues lo primero es empezar a considerar si es el producto adecuado. Entonces, comienza buscando el producto depiladoras en SEO y ve que le enseña a Google, tanto en SEO como en SEM. Y empieza a ver qué retailers, qué tiendas online y qué tiendas físicas meten publicidad y qué marcas aparecen arriba. Y luego, con un poquito de suerte, aterriza en nuestra página web, en phillips.es. Entonces, en ese momento ya ha tenido una experiencia de SEO, una primera. Ve qué tiendas están apostando por SEM y empieza a interactuar con el producto. En ese momento ya le he cazado, cuando ha llegado a mi página web. En el caso de Philips o en el caso del Corte Inglés, en la página web del Corte Inglés. Ya tenemos un primer touch point con el consumidor. Tenemos que trackearlo, medirlo, analizarlo, saber dónde aterriza, qué productos le interesan, qué productos no le interesan, para luego tomar decisiones en cuanto a la página. Ya lo tenemos cazado y él empieza a cazarnos a nosotros. Empieza a ver qué presencia en social media tiene la marca o el retailer. Empieza a navegar con el second screen por la noche, mientras su mujer ve la serie, empieza a navegar y a ver qué confianza le da el producto. Y todo con el second screen, ya sea con el smartphone o con la tableta. Tiene claro que va a comprar una depiladora de luz pulsada y tiene claro que, como se llama Philipo, pues que tiene que ser Philips. Y aterriza en el e-commerce. Aterriza en una tienda e-commerce, en la del fabricante. Entre medias empieza a ver que la página del Corte Inglés, que el producto se entrega a domicilio en 48 horas y le encaja. Empieza a ver que es un producto que tiene 4 estrellitas sobre 5, que tiene unos reviews positivos. Y en mi propia página web de Philips, pues ha visto que también tiene un botón de comprar, de compra directa. Para nosotros es fundamental que el usuario final, cuando está caliente visitando la ficha de producto, le demos la opción de comprarlo. En nuestro caso, dirigimos tráfico a nuestra web y a la de nuestros partners. Y por último, a lo mejor, se acerca a una tienda física porque quiere tocar el producto. Le parece muy bien la comunicación que hemos tenido, pero quiere tocar. Philipo es moderno, es italiano, pero todavía es un poquito analógico y quiere la experiencia del punto de venta. Todo lo que hemos hecho antes de impactarle nos va a ayudar a que elija nuestra marca. Porque si ha visto contenido de calidad y, sobre todo, coherente a lo largo de todo el proceso, va a estar propenso a comprar nuestra marca y no la de la competencia. Entonces, en el punto de venta físico todavía hay dos efectos de digital. El primero es el showrooming, tocar el producto y comprar online. Si el retailer tiene una estrategia como la de Decathlon, pues va a ser más probable que lo compre para ellos. Si no, pues se focalizará en precio. Y luego el ropo, research online, purchase offline. Todo lo que hemos hecho en la fase de research de calidad que nos va a ayudar a que el consumidor elija nuestro producto en el punto de venta físico. Ya lo ha comprado el consumidor y dice, bueno, espero haber acertado. Y la venta no empieza aquí, no acaba aquí, perdona. La venta continúa. Porque lo que queremos no es vender productos, sino lograr relación con el consumidor. Ya sea retailer o marca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intentar meterlo en nuestro CRM. Lo hemos visto ya en Analytics. Tenemos que intentar que se registre para que nos abra la puerta para poder mantener una conversación a lo largo del tiempo con él. Y entonces, en nuestro caso, pues cuando nos ha visitado, le intentamos que nos haga una encuesta y que se registre. Y cada retailer tiene su estrategia. Luego le vamos a dar la opción de que nos haga el rating and review. Normalmente nos la hará su mujer, pero queremos que nos valore el producto y que nos haga un review de cuál ha sido su experiencia. Si tenemos suerte, le convenceremos y nos hará un review. En este caso lo hizo su mujer. En nuestro caso lo que intentamos, ponemos reviews anónimos para que no se pueda tracar el consumidor final. Y en este caso, pues se pueden luego compartir con Facebook, con Twitter y redes sociales. Y por último, la última fase, pues tenemos la oportunidad de darle servicio post-venta y atención si el consumidor tiene algún problema. Si hemos hecho todas estas fases de manera profesional, adecuada y como la marca se merece, al final hemos logrado fidelizar al consumidor. Filippo estará contento y su mujer más. Y el modelo Consumer Journey lo he enseñado como profesor de ICM en varios másteres y la idea de Filippo la cogieron mis alumnos del MDB de Bilbao y por eso hago relación a mis compis. Y por mi parte nada más. Y ahora comentamos lo que queráis. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna pregunta para José Luis? Sobre Digital Shopping, tanto sobre el tema del Customer Journey como integrar toda la parte digital en el Customer Journey o de digitalización en puntos de venta, que también es otro de los grandes temas. Por cierto, aquí hay expositores muy buenos de todo lo que es la digitalización de publicidad en puntos de venta. Ahí, no recuerdo el nombre, hay un stand pequeñito al fondo. Tiene una propuesta estupenda para llevar el long tail al punto de venta físico. Lo que instalan otros. O sea, hay dos opciones. La opción que yo he visto y que probablemente nos integremos como tienda online es incorporar a una tienda, un punto de venta físico, un kiosco interactivo con un montón de tiendas integradas. Y tiene un modelo de revenue positivo para el punto de venta físico. ¿Te perdona? No he entendido. Típico kiosco informativo. ¿Sí? ¿Para el punto de venta? Para el punto de venta físico, ofreciendo el long tail de muchas tiendas online integradas. Ah, vale, vale. Y con un modelo de comisión para el punto de venta físico. Ah, ok, ok. Apoyando, dando la confianza de off a un modelo long tail puro de on. Vale, vale. Perfecto. Pues, ¿alguna preguntilla más para José Luis? ¿No? Pues nada, señores. Pues pasamos al siguiente tema. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, como siempre. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!